Ella es Daisy Rojas Molano, es una mujer cabeza de hogar que perdió la totalidad de la vista debido a una diabetes que viene padeciendo desde hace más de 27 años. Desde ese momento ha tenido que viajar constantemente a la ciudad de Bucaramanga para exámenes médicos, citas que le ha tocado dejar a un lado porque no cuenta con los recursos para seguir trasladándose hasta la capital santandereana. Pues hace cinco años, ahorita que yo alcanzaba a ver todavía, ahorita tengo cuatro meses de haber perdido ya mi vista del todo, pero no pensaba que de pronto fuera una enfermedad que me fuera a atacar así tan rápido. Ella se vale por sus propios medios para poder movilizarse dentro de su casa, pero para salir necesita la ayuda a la cual le brinda una amiga quien es su bastón para poder trasladarse y cumplir sus diligencias. La EPS, aunque le ha brindado las citas que requiere, no puede costear la operación para por lo menos salvar uno de sus ojos, ya que la visión del derecho no se puede recuperar. Esta operación tiene un valor de 11 millones de pesos. O sea, es algo, 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 o sea, para mí así es algo, o sea, horrible hablándolo así porque ya después que uno tiene sus vistas, queda uno sin visión, me ha tocado, o sea, todo tocado, los primeros días me atropellaba así con las cosas y hay cosas que todavía no asimilo todavía así. Mi ojo izquierdo tiene, o sea, ya se lo abracó demasiado la enfermedad y o sea, no veo por ese ya nada, 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 no veo nada, nada. Entonces, lo único que me pueden salvar por ahora es el derecho. Para salvar su ojo izquierdo y realizarse esta operación, pide la colaboración de la comunidad barranqueña. Este 21 de septiembre se realizará un bingo profundos y poder conseguir estos recursos. Para operarme la tatarata y por la parte de atrás me tienen que hacer un, poner cambio de, el de lentes. Yo quisiera que a ver si la gente, buen corazón, me ayudan para yo poder recuperar aunque sea mi ojo derecho. Si usted quiere ayudar a esta madre cabeza de hogar, puede comunicarse al teléfono 312-228-292.